Que además de mantener las declaraciones de bienes que estamos todos obligados los parlamentarios y altos cargos, propondremos en el Congreso la exigencia de que los altos cargos y los parlamentarios obtengan en el momento de su nombramiento un certificado fiscal expedido por la Hacienda Pública, donde quede constancia de que están al corriente de sus obligaciones fiscales y donde se certifique igualmente el patrimonio que en ese momento poseen.